Entonces, si ven, aquí, vamos a ver, este tiene un módulo de entrada, si, la CPU, que es la parte ya del sistema, que es la parte que piensa, como aquel que está ya, miren aquí donde se alimenta, se alimenta a él, de 100 a 240 voltios, y después, él tiene esa parte, como salida, que puede ser empleada para el mismo, no sé quién hizo como, quien trabajaba más inundacional, era el jefe, pero tú decides que esto puede ser con esos 12 voltios, eso te lo da a él como puente, al igual que aquel, aquí, él tiene la parte, de la pilita, que es necesaria, porque acuérdense que, yo puedo, cambiar, lo mismo, una pilita, para que se mantenga, con hora y fecha, y así, él no tiene, la parte de aquella, que la memoria, se puede, programar en otro lugar, si, hay que comunicarse, con él, viajero, entonces, miren aquí, como tiene, otra vez, miren, esta parte de aquí, de las entradas, que pueden ser aquí en entradas, miren, pueden ser, limit suite, que serán partes que van, a llevar, o, desde aquí, que yo en Egipto, su hidráulico, sí, partes que van a traer, o, trillet, que se están cerrando, están haciendo que, valores, lleguen aquí, eso son entradas, veremos ahí, eso no te va a entrar, ahora, aquí, en la salida, tiene una L, ¿por qué? porque figura, una bobina, que si el CPU manda, algo, entonces, así que, se pierda, yo voy a poder actuar, aquí voy a poder actuar, y de hecho, puedo mandar a activar trillet, o arrancador de esto, para que los motores, se entiendan, se queden en esa parte de esos modulares, nada que me parece que tendrá él y él, tendrá, los tachicos de, muestran contactos, de entrada, y otros muestran, la unión. Apunta ya, el cilindro, el cilindro, está perfecto.